Ah, ¿le traen la toalla al sargento? ¿Dónde está la guía? Ah, ahí lo hace. Pero antes que todo le traje una de mis bufantas tipo Elvis. Aquí sí que ya no... ¡Equí me muero! No vuelve, no vuelve. Eduardo, no, Eduardo, ya tiene la... Me pisó. Me pisó. Elvis. ¿Qué te pasó? ¿Te pisaste? Así que eso, hago este tributo, este homenaje al gran Elvis, uno de los artistas más importantes. Así que estamos muy contentos de estar acá. Hablando en serio, para nosotros es un honor que estén acá. Me tiene impresionada la calidad vocal además y instrumental de todos. O sea, son músicos de primera categoría. Así que felicitaciones. De verdad, hay un despliegue profesional muy importante que hace que estamos todos superprendidos bailando y gozando con el show que nos dan ustedes vocalmente. Después están en escena todos extraordinarios. Todo super bien, todos los instrumentos fantásticos. O sea, qué rico escuchar música en vivo además. En vivo. ¿Cuántos años siendo Elvis? Yo llevo siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Y eras fanático de Elvis antes? Sí. En la institución, pero siete años haciendo este homenaje a Elvis. Gracias.